¿Cómo detectar cuando alguien te está mintiendo? Por más fácil que parezca mentir, es algo muy complicado, especialmente para la mente. Cuando nosotros contamos algo, normalmente acudimos al recuerdo y simplemente contamos lo que pasó. Cuando mentimos, tenemos que acudir al verdadero recuerdo que tenemos en nuestra mente, modificarlo y después acordarnos de las modificaciones que le estamos haciendo. Así es que ahí les van unas cuantas cosas en las cuales se tienen que fijar que normalmente los mentirosos hacen. Número uno, dar demasiados detalles. No es cuando contamos algo, pusiéramos unos cuantos detalles, pero no así el lujo de detalle. Los mentirosos tienden a dar demasiados detalles porque lo que quieren es hacerle creer a la persona que se acuerden de todo exactamente como pasó y de esa manera no dude de su credibilidad. Número dos, la cronología. Cuando estás diciendo una mentira, el relato es cronológicamente perfecto. O sea, vas diciendo salí de aquí, me subí al coche, llegué al restaurante, bajé, tomé la mesa, me senté, me fui, no sé qué, o sea, todo así perfectamente. Si ustedes se dan cuenta cuando cuentan algo sin estar mintiendo, cuando es verdad, de repente te saltas cosas y dices, ah, espérame, pero es que me acordé que antes había pasado esto. Ah, pero te voy a contar esto del futuro, déjame regreso. Entonces vas y vienes. La historia no es cronológica, vamos al presente, al pasado y al futuro, porque nos vamos acordando de repente de algunos detalles que se nos olvidaron dando. Número tres, te pide que repitas las preguntas, especialmente preguntas demasiado obvias. Esta nunca falla. Imagínate que tú le preguntas, a ver, pero estabas con tus amigos ayer? Y la respuesta es sí o no. O sea, no hay otra, no tienes que elaborar demasiado. Y normalmente dicen, mande o cómo? O no entiendo tu pregunta. O sea, como que el chiste es que repitas la pregunta para que en ese momento la persona pueda construir una mentira en su cabeza en cuestión de segundos, que a lo mejor es nada más unos segundos en lo que repitas las preguntas, pero son suficientes para construir esa mentira y poder decirte. Número cuatro, movimientos y voluntarios. Y aquí yo soy medio escéptico. O sea, de repente es que te tocas el análisis, estás mintiendo. Ah, no, es que te estás rascando acá. Ya estás mintiendo. O sea, tendrías que tener un ojo muy entrenado para poder saber cuándo esas microexpresiones van de la mano con una mentira o no, porque pues a lo mejor efectivamente ahorita tengo un poquito y me lo quité y no significa que esté mintiendo. Hay cosas que de repente si es oye, está moviendo demasiado, se ve incómodo, se está agarrando ya demasiado aquí o hace ciertos movimientos que tú conoces a la persona y normalmente no los haría. Número cinco, no hay expresiones faciales. Cuando te están contando algo y te digo, es que no manches, yo iba corriendo y súper feliz, no sé qué, la cara es felicidad. Digo, no, es que entonces mi perrito se murió, la cara es triste. Pero si te digo, no, pues es que fui con mis amigos, nos lo pasamos muy divertidos y ahí estuvimos todo el día. Aquí no hay emoción, ¿me entiendes? Entonces, normalmente cuando mentimos, las emociones no se reflejan en el rostro. Número seis, evita el contacto visual o fuerza mucho el contacto visual. O sea, es como los dos extremos. Uno es así como que no quiero verte porque no quiero que te des cuenta que estoy mintiendo y otro es te estoy viendo directamente a los ojos, no te quito la mirada encima para que no creas que te estoy mintiendo. Número siete, la postura no es frontal. ¿Por qué? Porque normalmente si a ti te estoy mintiendo, estaría así, mira. Viendo para el otro lado o viendo demasiado fijo. Pero como que mi cuerpo está indicando de, oye, quiero ir, me quiero ir de esta situación que me está incomodando. Y número ocho, se pone a la defensiva. Especialmente cuando ya sienten que todo su castillito se le está derrumbando. Es como de, híjole, es momento ahora de atacar, ponernos a la defensiva para decir, tú eres la que está mal. Voy a cambiar el juego, voy a voltear la tortilla y decir, no, fíjate que tú nunca me crees, no confías en mí. Si no me crees, entonces ¿para qué estás conmigo? Y ya saben, como que le empiezan a dar vueltas al asunto y de repente dices, ah, caray, o sea, ¿en qué momento? Ahora yo soy el malo del cuento. Pero si tú ya viste que algo de esto anda como que medio extraño, la clave es hacerle creer que le estás creyendo para no llegar a que se ponga la defensiva. Entonces dices, ah, ok, sí, 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 te creo. Todas tus mentiras te las estoy creyendo, pero yo en el fondo sé que son puras mentiras. Lo que vas a hacer es en una nota de voz, en tus notas ahí en el celular, anota la historia. Así como tú te acuerdas de ella, pum, 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 la anotas toda. Unas semanas después sacas otra vez el tema. Oye, por cierto, ¿cómo estuvo esto de no sé qué? Y entonces te voy a contar la historia. Por favor, cuéntamela otra vez. Y lo más seguro es que la historia sea casi idéntica a como te la había contado. O sea, si yo te pregunto la historia de hace dos, tres semanas de cuando fuiste a ver algún amigo, probablemente hay detalles que ya se te olvidaron. O sea, porque la misma mente ahí como que los va arrumbando. Cuando construyes una mentira, la tienes así, pum, 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 pum. De A, B, C, D, todo en la cronología, todo te lo va a contar idéntico. Una vez que te cuente esto, le dices, a ver, cuéntamela al revés. Cuando alguien miente, se lo aprende de 1, 2, 3, 4 y 5. Pero es prácticamente imposible 5, 4, 3, 2, 1, excepto que la mentira se la haya construido tan bien y se la haya creído tanto que lo pueda hacer. Pero, o sea, tendría que tener un don para poder hacerla de atrás para adelante. En este punto, ya, cachaste la mentira y una de dos. O te das por decir, ¿sabes qué? Te caché la mentira, aquí muere. Y la misma persona dice, ok, sí, tienes razón, ya ahí muere. O se va a seguir poniendo la defensiva y probablemente sea un cuento nunca acabar. Entonces la decisión va a ser, ¿sigo peleando y esto va a durar eternidades? O ya, o sea, ya le caché la mentira, ahí te ves, no quiero saber nada de ti. Esa decisión estará en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Espero les funcione y espero no les estén mintiendo. Salve el Tenrique. Bye.